Muy buenas chicos, Rikual habla, bienvenidos al canal, bienvenidos hoy a un vídeo más de Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a el bombazo chicos, el bombazo de todos los capítulos. Vamos a intentar tratar de matar a Conciencia Latente, el jefe más difícil, el jefe más duro de todo el juego. Vale, como veis está en el castillo de Disney, ya lo vimos anteriormente al completar el juego, vale. Pero bueno, quiero como siempre comentar unos detalles acerca del tipo este, vale. Conciencia Latente, como os he dicho, es durísimo chicos, necesitáis mucha práctica, necesitáis llevar muchas habilidades. Pero bueno, aquí lo más importante sin duda es la paciencia, porque este jefe es súper complicado y es posible que os lleve más de un día entero, a ser posible. Y si os toca mucho las narices, como es mi caso, que he tardado tres días en matarlo, vale, por mi parte ya está matado, ahora veréis el combate. Pero bueno, me ha llevado más o menos tres días aproximadamente, algo menos, pero bueno. Yo creo que este jefe, fijaros, lo han puesto simplemente para que nuestro mando acabe destrozado en nuestra tele, ¿no? De la desesperación, porque es que no veo otra explicación de este jefe, es súper difícil chicos, vale. Pero si practicáis muchísimo, conocéis bien las habilidades de este jefe, cómo ataca, cómo actúa, cuando va a efectuar ciertas habilidades, pues se hace evidentemente un poco, digamos un poco más fácil. Vale, pero aún así cuesta, cuesta bastante. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a ver, el tipo este cómo aparece. ¿Cómo aparece aquí? Porque es posible que, bueno, si estáis en el final del juego y venís aquí es posible que esto no lo veáis. Tenéis que completar el juego entero, es decir, verlas, no haz clic por cien, no hace falta esto, vale, pero simplemente con que veáis las secuencias finales. Matéis al jefe final, veáis las secuencias finales. Si guardéis, carguéis, pues ya podréis comprobar que al entrar aquí aparece esto que veis, este agujero, vale. Vale, examinarlo, pues, echemos un vistazo y ya pues el combate empieza, chicos, vale. Así que vamos a prepararnos. Os voy a decir lo que más o menos podéis llevar en el combate. Por ejemplo, aquí hay una habilidad que es crucial, que es, eh, extra combo. Ahora os diré por qué. Nuestra combo la tiene la, el arma, a ver, esta es calabaza decisiva, conseguida en Ciudad de Halloween, si no me equivoco, al completar toda la historia, vale. Equiparla, que esta habilidad es crucial. Muy bien. ¿Qué más? Aquí las formas diría yo que, bueno, si podéis utilizarlas en los primeros combates para ver qué tal se os da el combate, pues, bueno, podéis probar, podéis probar, vale. Especialmente con la forma final, por supuesto, las demás, maestra y valiente, pues olvidaros de ellas. La forma final con el armartema, o si podéis, no sé, equipar Henry, por ejemplo, pues también. Pero bueno, yo os aconsejo más, si vais a probar con la forma final, pues, armartema, vale. Y con Sora, normal, sin funcionar, esta, calabaza decisiva, vale. ¿Qué más? Intentar poner, bueno, aquí ya todas las defensas posibles, que más defensas den, como aquí veis. Insignia ilustre, pequeña insignia, cinto cósmico, banda inmune y demás, chicos, vale. Aunque, bueno, aquí la defensa, sinceramente, los ataques del tipo este, digamos, penetran en la defensa, vale. Con lo cual, por mucha defensa que tengáis, es posible que de dos o tres golpes os mate, vale. Es muy posible, muy probable. Pero bueno, y más en este modo, en modo maestro, vale. No sé si en los demás modos, principiante, normal o experto, pues, aguantaremos más. Supongo que sí, porque a daros cuenta que ahí Sora, bueno, pues, digamos, posee más vida. Posee el doble. En este modo son 60, como veis, al nivel de 29, con todas las habilidades de bonus. Y en los modos inferiores, son 120, el doble. Con lo cual, ahí, evidentemente, la facilidad es tremenda, es tremenda, vale. Pero, bueno, pues aquí, como os digo, de dos o tres golpes, es posible que, con ciencia latente, pues, no mande a la mierda. Vale, sinceramente, pero bueno. Como os he dicho antes, conociendo los ataques que tiene y demás, pues, es posible que lo matéis, vale. En fin, sigamos. Más habilidades. Vamos a ver. Bloqueo. Crucial, esta habilidad. ¿Por qué? Porque si no bloqueamos ningún ataque de ciencia latente, jamás, jamás, jamás lo vais a matar. Vale, tenéis que conocer bien los ataques, como os he dicho antes, y actuar rápido con bloqueo, para bloquearlos, vale. Eh, si alguna vez os ha dado mal esta habilidad, es decir, bloquear, pues, tened por en cuenta que este combate os va a desesperar muchísimo, jamás, yo creo que lo vais a matar. Vale, aquí lo más importante es bloquear todo el tiempo los ataques, en qué momento actúan, en qué momento usar esta habilidad, porque si no, ya os digo, este combate insufrible. Vamos. A mí me ha gastado bastante, la verdad, pero bueno. Con bloqueo activo, vamos a pasar, por ejemplo, a intentar llevar este antibloqueo. Esta también, látigo destilizante. Esta, por ejemplo, la podéis quitar. Golpe súbito. Esto también, corte con cinta, tranco súbito también. Salto letal también. Corto horizontal, bueno, si queréis ponerla, pues, dejarla puesta, ¿no? Pero bueno, bloqueo corto horizontal, látigo destilizante, antibloqueo. Y, bueno, ponen esta. Aero final, que también es útil, ¿vale? Vamos a activarle y ya está. Muy bien. Habilidad de este límite, pues, poner trío. Como en este combate van a participar Sora, Donald y Wuffy, los tres, pues, es posible que los límites os ayuden bastante también, ¿no? Pero bueno. Habilidades de desarrollo, por supuesto, todas. Ni que decir, tiene que esto ya, tiene que estar todo al máximo, todas las formas en nivel 7, ¿vale? Para, bueno, esquivar más rápidamente los ataques del tipo este. Planeador, aquí veis, regate aéreo, voltereta, carea rápida, salto de altura, ¿vale? Y, finalmente, las habilidades de apoyo. Bueno, llevar libra, recuperación aérea, no os aconsejo que lo llevéis, ¿vale? Porque aquí los golpes de este tipo, bueno, ayudan a conciencia latente, digamos, a que nos golpea más veces, ¿no? Usando esta habilidad. Así que, quitarla. Maestro de combos, activa, dejarla puesta. Habilidad de este combo, sí. Todas ponerlas. Combo más uno y combo aérea más uno. Y combo aéreo, perdón, más uno. Extra combo, también. Extra combo aéreo, también. Y ya la esté abajo, pues, casi todas, yo creo. Extra reacción, letal más. Combo negativo, desactivarla. Carga de locura, también. Y si os ocurra, ponen estas dos habilidades. Función por daño, bueno, dejarla también puesta. Si vais a utilizar, como os he dicho antes, la forma final, pues, esto os va a ayudar. A que podáis, digamos, aumentar rápidamente la barra de fusión, ¿vale? Extra fusión, también. Extra forma, también. Extra invocar, no, si queréis quitarla, porque ahí las invocaciones no sirven de mucho, ¿vale? Extra límite, también. Y, finalmente, a ver. Plan concijo mágico, nada. Aquí magias, pocas. Vamos a usar. Hoja sana, sí. Atracción, nada. Más premios, tampoco. Vaya suerte, tampoco. Fusionizador, tampoco. Habilidades de elementos como, por ejemplo, estos que veis. Extra piro, extra hielo, extra electro y extra objeto, nada. Extra objetos, sí. Y ya, finalmente, las últimas. Aspirar daño, prisa PM, prisa PM más, defensor, control de daño, último estertor, una vez más. Y, finalmente, el arma de apoyo en Sora, en el arma. Extra combo, con calabaza decisiva, ¿vale? ¿Qué más? Intentar llevar en configuración las magias, reflejo más más, cura más más, por supuesto. Y estas dos, pues no sé. Si queréis poner cualquiera, pues ponerlas. Pero bueno, si queréis. Eh, viene bien, por ejemplo, poner objetos de recuperación, como ultrapocción o pociones. En mi caso, bueno, voy a poner poción, venga. A ver. Y ahora pasamos a la lista de objetos de Sora. ¿Qué objetos llevas? Pociones, vale. En mi caso, bueno, como no tengo forma de obtener ultrapociones. Más que nada, porque no tengo. No me dio la idea de comprar ultrapociones, pero bueno. Bueno, como tengo pocines a saco, 83, como veis, pues yo, bueno, puse pociones. Vais a ver en el combate que todo el rato, o casi todo el rato, uso las pociones, chicos. Cura más más, hay que dejarla en, digamos, en casos especiales, casos de emergencia, ¿vale? Porque si no, una mala utilización de cura más más puede ser la ruina en el combate, ¿vale? Las pociones están, digamos, de más utilidad en este combate. Así que, si tenéis un elixiris, por supuesto, esto ayuda bastante más. Elixiris, o en elixiris. Eteres no me van a hacer falta, sinceramente. O ni pociones, quizás si tenéis, pues sí también. Y ya está, chicos. En caso, pociones, pero bueno. Equiparlas todas las que podáis con el torre carga, por supuesto, ya está. Con el resto del equipo, pues igual. Nuestras pociones. En mi caso las tengo equipadas con Donald y Goofy. Solamente tiene una, bueno. Las cambiamos. Venga. Vale. Muy bien. ¿Qué más? Ya poco más que ver. Chicos, ahora mucha suerte en el combate. Atención, vamos a comentar por encima cómo actúa Conciencia Latente. Frente a Sora y el resto. Vale, así que vamos allá. ¿Dónde está el agujero? Aquí atrás. Vale. Venga, allá vamos. Venga, entonces. Gracias por ver el video. 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 Vale, para intentar bloquear el primer golpe que nos haga. Es muy rápido. Vais a ver que este tipo actúa, vamos, de una forma hiperveloz. Es como un rayo el tío, ¿no? Como veis. Esos son los ataques que más o menos conciencia latente nos hará durante todo el combate. Con, digamos, golpes aéreos, ¿vale? Lo estáis viendo. Con lo cual, si lográis ver justamente cuando actúa, cuando nos haga el ataque aéreo, pues, si lo bloqueáis justo en el momento necesario, como vais a la continuación, ahí, ahí, y ahí. Bueno, ahí me ha dado, pero ahí es, digamos, el momento justo cuando veis que se acerca muchas horas, bloqueáis. Fijaros ahí. Y ya podéis empezar a golpearle. Otro detalle. Fijaros el poco daño que le quitamos atacando al principio, en los primeros golpes. Esto es porque, bueno, evidentemente este tipo tiene una defensa extrema, ¿vale? Una defensa, vamos, total. Pero aquí entra la habilidad extra combo. Que nos permite quitarle más, más y más, conforme, bueno, vayamos dando más golpes, ¿vale? Si tenemos las dos puestas, la del arma que está equipada en Sora y la propia de Sora, pues, le quitaremos aún más, ¿vale? Pero, la cuestión es eso. Bloquearle todo el tiempo, como veis. Os costará mucho al principio, porque cuesta bastante, la verdad, aprender los movimientos. Actúa muy rápido, es muy cabrón. Y es el que más cuesta, ¿no? Pero, bueno. Hay a veces que, como veis, nos quita los comandos. No sé cómo explicar esto, más o menos, para que los comandos... Para que os hagáis una idea. Hay a veces que nos puede quitar los comandos de ataque. Y otras veces los de magia. Cuando nos quiten los de ataque, pues, intentar utilizar la forma suma, por ejemplo. Con los ataques especiales que la forma suma tiene, pues, es posible que podáis desactivarlos. ¿Vale? Para que podáis otra vez, pues, atacar todo el tiempo y ya está. Pero, por otra parte, si nos quita los ataques mágicos. La opción de curarnos y demás, pues... Bueno, ahí tenéis solamente una posibilidad de... Digamos, esquivar eso, pues, bloqueándole y atacándole. Y ya, pues... Si tenéis suerte y no mata antes de que... Ese... Esa reacción, digamos, se elimine. Pues... Bueno, podéis volver otra vez a utilizar los comandos de magia. ¿Vale? Y finalmente, cuando le quitéis más o menos entre 6 y 7 barras de vida. Como veis, empezar aquí a actuar como un loco. Como un puto loco, tío. Como un descosido. Y, bueno, pues, básicamente ahí es igual. Intentar... Más o menos ver cuando... Se va a acercar a Sora atacando para bloquearlo justo en el momento necesario. ¿Vale? Y luego ya, pues... Como estáis viendo, atacarle aquí sin parar todo el rato. Os aconsejo que cuando lo intentéis golpear... Solamente... Eh... Digamos... Utilicéis dos combos. Dos combos finales. ¿Vale? Porque si le golpeáis más veces es posible que lo rechace. Dos golpes. Y nos dañe. Y ahí ya, pues, igual podamos perder ahí la concentración y... Y nos acabe, pues, ya sabéis, matando. ¿Vale? Otra vez a voltear a hacer lo mismo. Fijaros, aquí... Esquivar. Con planeador. Y ahí, pues, igual. Si os pilla, pues, bloquear. Bloquear y ya está. A mí ahí me ha pillado, creo. A ver. Ah, no, mira. Intenté bloquearlo. Y lo conseguí. No sé cómo, pero lo conseguí. Y aquí ya viene la recta final. Aquí estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque no sabía si en este momento iba a matarlo o no. Pero... Con un poco de suerte, pues, como veis... Lo terminé venciendo. Aquí veis. No está esto. Indicador de fusión aumentado. Beat máxima aumentada para Sora... Para Donald y Guzzi, que diga. Y... Bueno, ya está, chicos. Poco más. Poco más que ver. Como os he dicho antes, la forma final, pues, también puede ayudar bastante. Pero bueno, yo la he intentado utilizar un par de veces y la verdad es que me ha ido bien. En ciertos momentos, ¿no? Pero quizás... Yo os recomiendo mejor que... Con Sora normal. Sin fusiones. Os aprendáis los golpes. Bloqueáis justo cuando sea necesario y ya está. Vale. Y es que no tiene más. Tampoco... Digamos, tiene mucho misterio. Así que cuando logréis matarlo nos da esto. Marca el nexo. La última corona. La corona de oro. Ahora la veremos en pantalla. Vale. Nos saltará un trofeo correspondiente que es conciencia latente. Si no me equivoco. Ahora lo vais a ver. Vale, pues ya veis lo que nos dan. La marca del nexo, que es la corona de oro. Como estás viendo en pantalla. Encima la cabeza de Sora. Mola bastante, ¿verdad? Hostia puta, le da un aspecto aquí... Aquí muy chulo, tío. La tercera corona. O la primera, según se mire, ¿no? Si lográis matarlo antes de conseguir las otras dos. Pues esta... Esta, digamos, se queda marcada, ¿no? Pero bueno. ¿Qué os ha parecido el combate? Chicos. Comentadlo. ¿Qué os ha parecido? Dejadme en vuestros comentarios. ¿Vale? Si ninguna vez habéis tratado de matarlo. Pues aquí podéis comprobar que difícil, difícil, difícil no es. Imposible. No es del todo. Difícil sí, pero no imposible. Quise decir. Así que... Bueno, pues ahora... A ver lo que nos ha dado. ¿Qué es esto? La marca del nexo. Vale. Bien. Proba de haber salido victorioso. Tal, tal. El castillo de Disney. Muy bien. Ahora vais a ver el tema de las misiones. Está todo, todo completo. Fijaros. En todos los mapas. En todos los mundos. Está la marca de Mickey. Quiere decir que... Bueno, el tema de las relaciones, minijuegos y demás está todo completo. Si echamos un piezazo aquí. La vista principal. Vemos que está... Está casi todo. Los personajes están todos. Que es lo que nos quedaba. Conciencia latente. Aquí está. Y nos está un trofeo. El elenco al completo. Vale. Relaciones. Igual. Todas están. Este es el que nos faltaba. Para completar la colección. De todos los... De todas las relaciones. En teoría tiene que saltar un trofeo. Pero no sé si va a saltar ahora. O va a saltar el año que viene. Porque el tema de los trofeos a mí es que se me da como el culo, ¿no? Hay a veces que no me saltan. En el momento justo y no sé por qué, la verdad. Pero bueno. Ya me saltará, digo yo. En fin. Fijaros que solamente nos queda para sacar el 100% una cosa. Una cosita. Tan simple como... Ahí veis. Lista de recetas completadas. De colecciones completas. Perdón. 48 y 54. Me falta solamente esto para sacar el 100% del juego. Chicos, sin contar, por supuesto, el minijuego de la Navigumi. Pero bueno. Eso lo intentaré completar sin grabar nada. Fuera de cámara. Vamos. Porque no... Digamos, no es... Es más que nada para conseguir el platino del juego. Ya está. Así que... Bueno, pues ya prácticamente, chicos. La serie está a punto de acabar. ¿Vale? El siguiente capítulo. No sé si será el final. No sé si... Bueno. Os haré alguna especie de consejo. O de truco para aumentar, por ejemplo... Eh... Los parámetros de Sora. Cómo sacar impulsos de vigor. Impulsos de magia. En fin. Todo eso. ¿Vale? Ya veré. ¿Qué capítulo es? El siguiente. Pero bueno. La serie ya está a punto de acabar. ¿Vale? Así que... Pues fin del episodio. Chicos. Fin de este bombazo de capítulo. Espero que os haya gustado. Espero que... Bueno. Tengáis mucha paciencia. Que no desesperéis. Que no tiréis el mando a vuestra televisión. Porque eso es posible que os pase. Las primeras veces. ¿Vale? Pero... En fin. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Como siempre chicos. Y hasta la próxima.